hola cómo están todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual os explicaré cómo realizar la importación de archivos gpx en r y cómo exportarlos en archivo jfile recordemos que esos archivos gpx son los archivos que se toman con un gps en este caso tenemos un listado de tres archivos gpx que corresponden a unos puntos tomados en campo y nuestra idea será con este vídeo explicar cómo realizar la exportación de esto como archivo jfile para ello lo que hacemos es leer la librería pacman esta librería la utilizo para hacer uso del comando pelo bat si has visto otros vídeos te darás cuenta que siempre lo utilizo y es para leer muchas librerías en una sola línea pero me cargan todas esas librerías las cuales haremos uso esta librería de plus km l es la librería clave pues ésta contiene la función red gpx que es la que se utiliza acá limpiamos el espacio de trabajo seguido de ello listamos los archivos que los tengo en la carpeta gpx entonces fls es un listado de tres archivos tipo white points y punto gpx luego con esta librería y con esta línea la play leemos estos archivos le aplicamos la función red gpx le decimos que únicamente tome los que son white points que no tiene esto un archivo track que por lo general cuando se tomó con un gps se graba tanto el way point como el archivo track que es como la ruta que se toma y rutas tampoco se tienen en este caso entonces tenemos gpx este es un listado es un listado lo que queremos es que de este listado estaremos únicamente todo lo que sea tipo clase white point que perdón que sea white point que sea que sea una tabla y que sea antes sea de la palabra white points para ello hacemos un ciclo creamos un archivo vacío que se llama w pn en un archivo una lista vacía un objeto vacío tipo lista con este for y tramos de uno a la cantidad de archivos gpx que hay que en este caso son tres y vamos a ir guardando e iterando cada vez y guardando en el web en en ese objeto la tabla con las coordenadas espaciales con las coordenadas entonces tenemos este w pn que es un listado de tres tablas que contiene longitud latitud queremos saber cuál es la cantidad de filas y con los que tiene cada uno de ellos utilizamos este supply esa es la cantidad de colores que tiene y es de filas perdón y acá abajo en la línea 21 podemos conocer la cantidad de columnas que hay que en este caso tienen seis columnas como cada tabla tiene seis columnas y los encabezados o lo mismo podemos unir todas estas tres tablas dentro de una sola tabla entonces decimos que esto va a ser igual w pn el mismo objeto va a ser igual a bill raubs y le aplicamos a w pn esta opción de bill raubs para unir todas las tablas dentro de una sola luego con este edad terminamos el encabezado el logito latitud y la elevación ahora bien con esta función de coordenadas y convertimos esta tabla a un archivo espacial decimos que la longitud que la longitud es se llama así long y más la latitud damos enter control enter y ya podemos ver de que la clase de w pn es una clase espacial points data frame creamos un directorio pues en mi caso ya está creado y luego entonces con esta función de correcto gr podemos escribir esos tres archivos que ya están convertidos en uno solo en espacio de trabajo este es el objeto ese es el destino en la carpeta punto shp que es esta miramos aquí está vacío el layer que se lo llamar en este caso way points y va a ser de tipo j file damos clic y podemos observar que acá ya se ha visualizado que ya he guardado los archivos gpx hacemos un plot de w pn y pues aquí tenemos los puntos gps ya como archivo espacial y ya los hemos guardado dentro de mi espacio de trabajo espero te gustaba mucho este vídeo si te gusta por favor suscríbete bonito arriba muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo chao chao